Actualidad. Más de 228 mil maestros estaban habilitados para participar en las elecciones de la Federación Colombiana de Educadores, FECODE, realizadas el pasado 26 de mayo para elegir a los 15 integrantes del Comité Ejecutivo Nacional. El Comité Ejecutivo de FECODE estará integrado por maestros de las diferentes regiones del país que continuarán en la defensa de una educación pública de calidad y de los derechos del Magisterio Colombiano. Luego de culminadas las elecciones, el 26 de mayo a las 4 de la tarde, las filiales concentran el recuento de votos en sus municipios, de ahí lo remiten a la filial departamental y de la filial departamental lo envían a la Comisión Nacional de Garantías. Ya las filiales han sido juiciosas en enviarnos el material, ha habido algún proceso lento pero por los servicios de mensajería y en la Comisión Nacional de Garantías lo que hacemos es contrastar los listados con los votantes, con los tarjetones y hacemos esa triangulación para dar el escrutinio final. Le decimos a los compañeros que la Comisión Nacional de Garantías Electorales de FECODE maneja un proceso transparente, eficaz y le damos garantías a todos y cada uno de los candidatos para que este proceso se lleve a cabo de la mejor manera. Al final emitiremos un acta donde decimos cuáles son los 15 compañeros que van a integrar el nuevo Comité Ejecutivo de FECODE y la Comisión de Garantías está comprometida en este trabajo día a día, desde por la mañana hasta por la noche, entonces compañeros docentes de todo el país tengan la seguridad que estamos trabajando para llevar este proceso a buen término. Actualidad Actualidad CUT